La Lonja La Calle de Santa Isabel siempre mantuvo ese aire particular que desde el siglo XIX le aportaba su condición de vínculo entre las zonas productiva y comercial y la parte residencial de la ciudad. Revitalizar tal dinámica mediante la conciliación de valores patrimoniales con criterios urbanísticos más contemporáneos fue el reto que se planteó un proyecto elaborado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos que a la postre resultara aprobado. La propuesta se concretó en un paseo peatonal o corredor citadino que conecta a la calle 29 o Santa Isabel con el Boulevard y el Parque José Martí, un enlace de tiempo y espacio, de presente y pasado en el mismo centro de la ciudad. Hoy para nadie pasa inadvertido que las propuestas culturales van marcando la pauta de la antigua calle de Santa Isabel. Aunque para ser consecuente con su historia, tampoco se renuncia a restituirle la intensa dinámica comercial que la caracterizó en otras épocas. Una obra como La Lonja es un buen ejemplo de ello. ¿Qué se pretendía con el proyecto de reanimación? Hacer una contemporaneización en el uso de este local, o sea, la inserción de un nuevo diseño interior que ya la han ameritado a este lugar que llegó a estar en un estado que no era propicio para la población, o sea, que ya la población dejó de usar también la cafetería. Entonces se previó esta contemporaneación que disfrutamos ya, que ya está disfrutando el pueblo siempre, pero que ha quedado muy bien, además de esta nueva modalidad de la inserción de un trabajador por cuenta propia en estos espacios de la ciudad que también han venido muy a bien y muy importante también en la reanimación de esta arteria. En el caso de La Lonja, como un grupo de unidades que se está trabajando de cara al 200 aniversario de fundación de la ciudad, nosotros lo trabajamos como un proyecto integral tratando de rescatar los valores, primero que todo arquitectónicos y los servicios que se prestaban de antaño en esa unidad. Hay que decir que igual que La Lonja, nosotros hemos trabajado la política que sigue el país con el trabajo por cuenta propia y en su momento se licitó y nos parecía que el proyecto que más identificaba y que más estaba acorde con los principios que se siguen en el sistema de comercio y la autonomía era que al final se aprobó. ¿Cómo se insertan inversiones como esta en las proyecciones turísticas de la ciudad? A partir también de la presencia en esta zona también de la terminal de crucero. La Lonja se tiene que convertir para nosotros en un lugar que identifique el servicio. No solo por los cruceristas que también han asimilado muy bien este servicio que disfrutamos hoy, sino también por ya los peatones propios que pasean por este corredor que ya también lo llamamos como el corredor de los artistas porque también han sido insertados muchos artistas de la plástica sin fueguera y ha venido muy a bien también para también las personas que van todos los días, que trabajan acá y viven, habitan en la CEN. ¿Qué se conservó y qué se transformó en la Lonja? El local estaba bastante deteriorado. Estaba hecho también este falso techo y entonces se hizo toda la intervención de hacer la barra, darle un toque nuevo a las paredes que estaban bastante deterioradas y hacer toda la otra decoración y limitar los visuales de los lugares que estaban más... Sí, se veían, empobrecían el lugar visualmente y se hizo una cosa bien sencilla, tratando de que las cosas quedaran lo más sintéticas. Pocas cosas, no abarrotar los lugares de cuadros, ni de esculturas, ni de pinturas, nada, es todo bien sintético, muy armónico, que armonice todo, pero bien sintético. ¿Cómo se armonizó desde la perspectiva del diseño de interiores la imagen tradicional del local con los requerimientos de la gastronomía contemporánea? Me puse a investigar un poquito y entonces me decían que las personas que estaban en el puerto venían aquí a este lugar a consumir. Después me dijeron que fue un bar de mala muerte, los vecinos se quejaban y toda esta serie de cosas. Y entonces cuando se viene a rescatar el lugar, las personas lo asumieron de una forma espectacular porque vieron cómo estaba quedando el lugar y lo que se iba a ofertar en este lugar. Es decir, se le habló a los vecinos, en el transcurso, como se estaba mal a decir, armando el lugar, se le habló a los vecinos de qué es lo que iba a ofertar y todo el mundo contentísimo porque se le iba a cambiar el diseño gastronómico, no, pues llamarlo así, a este lugar. Y entonces todo el mundo contentísimo, contento, contento, contento. Yo pienso a ver que la oferta debe ir un poco con la, es decir, salvar también con el lugar, salvar el servicio que es lo que es lo que fundamentalmente debe vender el, es decir, el dueño del lugar, no, pues llamarlo así, es darle una cultura al servicio de la, es darle un arte, es ponerle arte al servicio. ¿Cómo se inserta esta inversión de la lonja en los proyectos de reanimación del Corredor de Santa Isabel en cuanto a los establecimientos similares que también se puedan insertar acá? Es un proyecto urbanístico que comenzó a desarrollar desde el 2011 y que aún no ha culminado porque nos quedan algunos lugares, algunos por el cambio de uso, otros por la revitalización o la contemporaneización de ellos, como es el caso de la lonja y también va a ser el caso de la ceiba, que es otro lugar bien importante que tenemos en esta arteria, que también va a ser un comercio, ese fue el comercio más antiguo que tuvo la ciudad y que se va a revitalizar. Esto lo único que diferencia son unidades estatales, el modelo de gestionar la administración es el que pasa arrendamiento, es verdad que el Estado se, indiscutiblemente, se quita una carga desde el punto de vista de los controles, algo tan complicado en el sector nuestro, pero seguimos teniendo una responsabilidad con el servicio que se presta, con la calidad de lo que allí se, al final se expende a la población. Hay que decir que también el Estado asume una alta responsabilidad, es decir, la reparación y mantenimiento de la lonja tuvo un costo de 79.200 pesos de manera total, de ello 14.200 en CUC que fue puesto por el grupo, es decir, todo el mobiliario, todo el tema de la reparación, la pintura, los tordos, y también como establece la parte contractual, la persona en este caso, apoya también con sus recursos, los insumos, la identificación del local, es decir, es compartir realmente los gastos y de alguna manera la responsabilidad en el servicio que allí se presta. Desde sus inicios se previó que se mantuviera el uso de cafetería en esta esquina tan importante de este corredor, que siempre de su premisa tuvo la importancia de unir la Plaza Fundacional con el Muelle Real. Desde que el Muelle de la Real Hacienda se convirtió en punto de embarque o arribo de barcos de carga y de pasajeros, ambos flujos se evacuaban por una calle que desde el mar conducía directamente a la Plaza de Armas. Santa Isabel se llamó durante la colonia en honor a la Reina de España. Como Martí se rebautizó en la etapa republicana. Y aunque la tradición fijó con más fuerza la primera de ambas denominaciones, tanto una como otra evidencia en el tratamiento de arteria principal que siempre tuvo esta calle. Por tal razón, no es de extrañar la profusión de establecimientos radicados en esta calle, que se promocionaban en una guía comercial de la ciudad editada en la penúltima década del pasado siglo. Desde una agencia funeraria, que ya en esa época presumía de antigua, pasando por ferreterías que anunciaban la exclusividad de muchas de sus ofertas, hasta tiendas con diversidad de artículos para uso personal o para el hogar, compartían las cuatro cuadras que mediaban entre el Muelle Real y el Parque José Martí y un poco más allá. Muchos de estos negocios marcaron hitos en la historia comercial de Cienfuegos, como el denominado La Ceiba, el almacén de víveres más antiguo de la ciudad, que entre otros méritos tuvo el de contribuir con su gestión a eliminar la dependencia de la colonia de los suministros provenientes de la vecina Villa de Trinidad. Ya en tiempos más recientes, se asentó en esta arteria la cooperativa de transportadores de Cienfuegos Martí S.A., una de las más prósperas de la ciudad y entre las más importantes líneas de carga por camiones de todo el país. Hasta los anales de las historias luctuosas de Cienfuegos aportó esta emblemática calle, donde alguna vez estuviera la ferretería de José Mayo, en la intersección de la calle de Santa Clara, donde una pavorosa explosión provocó la destrucción de cinco casas contiguas y de varios establecimientos colindantes, con un saldo de 10 muertos, incluida toda la familia del comerciante y más de 30 heridos. Con el tiempo, la modernidad trajo aparejados algunos cambios en la fisionomía de las cuatro cuadras, que pasaron incluso a formar parte de la calle 29, según la nueva numeración aplicada a las calles de Cienfuegos a partir de 1961. Aquí van insertados varias partes. Está el sector de comercio, están los trabajadores por cuenta propia, están los artesanos artistas del Fondo de Bienes Culturales, todos regulados por nuestra oficina, asimilando muy bien las regulaciones, o sea, de forma muy disciplinada se han insertado, y eso es lo que muestra hoy la cafetería La Lonesa, o sea, este bienestar no solo para un inmueble patrimonial, sino también para la ciudad, que ya todos los pobladores hablan de buen servicio, del buen diseño interior que tiene, todas estas cosas que es lo que queremos en todos los inmuebles del Centro Histórico de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tradición y modernidad se dan la mano en la lonja para sentar pautas en la reanimación gastronómica y comercial de una arteria, sin duda es privilegiada en el programa de inversiones con que Sin Fuegos saludará el próximo bicentenario de su fundación. Traducido por Marie Arias